Vale, 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 vale Tío, es que es muy tarde Vale, vale, vale Vale, vamos, vale, vale, vale ya ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Vale Vale, vale ya ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Cómo te llamas, Balto? ¿Qué dices? ¡Balto! Muy bien, ¿quieres un premio? ¿Cómo te llamas hoy? ¿Y el apellido? Bombona, muy bien, toma, tu premio Oh, no, no, no ¿Qué dices? Tenéis que recoger todo esto, ¿vale? ¿Vale? ¿Lo has entendido? Muy mal. Muy mal. Vale. Gracias por vernos. ¿Sabes decir Álvaro? Qué bien lo has dicho. ¿Puedo repetirlo? Álvaro. Muy bien. ¿Sabes decir Wendy? En Instagram. En Instagram, sí. Qué bien lo has dicho, Instagram. ¿Cuántos seguidores has conseguido? ¿Tú, Balto y Bombón? ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Un montón. ¿Ochocentos? ¿Mil? Sí, son muchos. Claro. Thank you en inglés y en español. Gracias. Una I love you. Enorme. Para todos. Nuestros amigos. Ser buenos. Ser buenos. Tu mamá. ¿Tu mamá? La conoce, la conoce, yo creo que sí que la conoce Papi, cuidado con Balto Anda, mira cómo estás, que estás negros Hola Bimba, hola Bimba Hola Bimba, hola Bimba Balto, hola Balto Bimba Dale Balto Bimba Bum bum Venga para casa, Max, a casa A casa Max, a casa A casa A casa A casa Hola Bimba ¿Qué pasa, Max? Pon orden, tío Pon orden ¿Qué pasa? Se han portado muy mal No, se está llamando chivato Es un chivato, Max No te chives, si es Balto, bueno Mira, Balto, qué bueno Mira, a ver si es bueno La là Hola Bimba Man, a ver si es temor Ya hablo O incusina Voy a más No te chives No estoy Bien ¿Dónde vamos, chicos? ¡A el parque! ¡Vámonos al parque! ¡Vámonos al parque! ¡Tanquilo, tranquilo, tranquilo!